Carreras en cambio de rasante con la segunda prueba del campeonato gallego de rallies de asfalto. Nos hemos venido hasta Noya y como ven por el momento no llueve, pero la mañana podría calificarse como una radiografía meteorológica de lo acontecido en la League. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y precisamente con lluvia comenzaba a las 8 y 20 de la mañana la disputa del tramo A1 Tambre, una primera fase en la que Pedro Burgo ya dejaba claro que salía a por todas y que no iba a regalar ni un solo punto. De esta forma marcaba el primer scratch del día y se colocaba por delante de Sergio Vallejo, quien se veía obligado a abandonar en el tramo de enlace. Iván Ares fue otro de los abandonos más señalados tras sufrir una salida de pista y dañar la rueda trasera de su Porsche, en un rally que marcaba su regreso al campeonato tras proclamarse campeón absoluto el año pasado. Van las noticias para el de Cambre justo en la semana que anunciaba su vuelta a Galicia al no poder hacer un programa nacional completo debido a la falta de presupuesto. Así que lucense Pedro Burgo se quitó del medio a los porches, los únicos que en principio podían hacer sombra a su Focus World Rally Car. Pedro Burgo ganador de este rally de Noya, al final gran favorito y el gato al agua. Sí, salió bien. Creo que no hemos hecho demasiado bien las cosas porque a la mañana estábamos muy fríos, pero por la tarde sí que ya hemos por lo menos disfrutado, corrido un poco más y ganado la carrera, que es lo importante. Te has metido distancia a Meira y tuvisteis una lucha muy bonita por la mañana muy seguido y al final no hay quien coja a Pedro Burgo. Bueno, tengo un buen coche y creo que tampoco conduzco mal de todo, entonces las cosas las hicimos bien, ganamos, que es lo que cuenta, y a prepararse para la siguiente carrera. ¿En lluvia cómodo? ¿Te has sentido cómodo aquí en Noya? No me he sentido cómodo, pero porque he fallado yo mucho, llevo demasiado tiempo sin subirme al coche y creo que se ha notado mucho por la mañana. Ahora por la tarde mejor y a ver si para la siguiente carrera mejor todavía. ¿Cuáles han sido esos principales fallos que te han minado ahí un poquito la moral, Pedro? No, fallos de llevar demasiado tiempo sin subirme al coche y que me superaba por todos los lados, ¿no? Corría demasiado para mí, ¿no? Ahora ya he empezado a cogerle tranquillo otra vez y a disfrutar. Bueno, la siguiente cita a Raridad Ulloa, Vilariño juega en casa, ¿un poquito de miedo te da o no? Bueno, todos me dan miedo, ¿no? Pero miedo no hay que tener a nada, ¿no? Respeto a todo el mundo, pero miedo a nadie. Bueno, Pedro, pues muchísimas gracias y mucha suerte. Venga, gracias a ti. No, 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 no. Hey, Chris Brown. This for the women worldwide. Let's drag. El piloto vigués Alberto Meira también hacía una buena actuación en los dos primeros tres. Tramos y tras los abandonos de los 911 de Ares y Vallejo, se colocaba segundo por delante del Mitsubishi Evo 9 de Amador Vidal. Al final, él y Álvaro Bañobre se metieron en el bolsillo en la segunda posición del cajón, que también los mete como favoritos en la pelea por hacerse en este 2012 con el título de campeones gallegos. Alberto Meira, segundo y la verdad es que nosotros venimos en este partido de Madrid. Alberto Meira, segunda posición en este rally de Noia, no sé si satisfecho. mañana, pero al final no hay quien lo pille, es un misil. Ya era un poco de prever, como ya tenemos comentado en otras ocasiones, él participa en un vehículo de unas características que son superiores a nuestro vehículo, pero bueno, los kilometrajes que hicimos hoy, las diferencias que en la meta final alcanzamos nos parecen bastante meritorias para nuestro equipo y estamos muy contentos con la segunda posición, realmente como si fuera casi una victoria. Además, con algún que otro problemilla, ¿no?, con las marchas. Sí, tuvimos un pequeño que ya sabíamos antes de salir que nos podía pasar y la verdad es que de cuarta para quinta me fallaban mucho los cambios y tenía que llegar a pisar embrague y a ralentizar mucho el cambio, pero bueno, es un tema que ya el preparador Roberto Méndez lo tiene solucionado y supongo que esta semana ya nos lo dejarán listo. De todas maneras, darle las gracias porque hizo una evolución muy buena del coche y estaban muy contentos. Bueno, al final, los únicos que podían hacer así un poquito de sombra además de Pedro eran los porches, se han quedado fuera desde el principio, ¿no? Sí, a primeras de cambio quedaron los dos fuera y en otra ocasión nos pelearemos. Bueno, chicos, siguiente cita, Rally de Ulloa, no sé, Vilariño en casa. Sí, bueno, va a ser otro rival duro de roer, pero bueno, vamos a intentar ganarle y nada, que lo prepare bien que vamos a ir a por él, ¿eh? Venga, muchas gracias. Venga, gracias, chicos. Venga, gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 Los que estaban más secos a mí Creo que nos hemos ido equivocando en diferentes puestas a punto Y al final hemos llegado, pues como siempre Porque yo no hay rally que no llegue al final ajustado con alguien Y bueno, pues nada, cayó de nuestro lado Tras redes caras de ellos Pero ante todo una lucha preciosa, yo creo Bueno, los que podían haceros hombre un poquito Eran los porches de tu compañero de Sergio y de Arias Al final no han podido ser, no han podido dar espectáculo Y han terminado abandonando Sí, una pena sobre todo para los aficionados Porque la lista de inscritos de este rally Yo creo que era de lo mejor de los últimos años Cambiante España y Gallego era increíble Y es una pena por lo menos por haber Eso, que todos los aficionados hubiesen disfrutado de esa lucha Iván ya en el primer tramo tuvo un pequeño toque Y Sergio luego con la caja de cambios Y bueno, pues más que se han ido quedando Pero bueno, la pena eso Simplemente que nos haya disfrutado Y bueno, para nosotros de cada campeonato muy bien Una pena por ellos, pero bien Bueno, y rezando, Vallejo Racing Para que el próximo Rally de Ulloa no llueva A ver si no llueve Nada, si vamos nosotros llueve seguro O sea, creo que vamos a empezar a ofrecer Que a donde vayamos llueve Porque es que no es normal O sea, incluso en la Link Que llevaba mucho tiempo haciendo sol Y se puso a llover ese día Y hoy, bueno, pues se arregló por la tarde Pero esperemos que el lado llueve Este un poquito más seco Y podamos disfrutar Bueno, pues muchísima suerte Y felicidades Gracias 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 Por su parte Vilariño Gracias Esto es media temporada Que fructifiquen el tiempo Queda afuera Bueno chicos Felicidades por ese cuatro puesto Y nada Que os vaya bien en casa Muchas gracias Por último hay que destacar Como la verdadera sensación Que ha sido un poco De todos los tramos Los sports De Sergio Vallejo Y Iván Ares Que esa también ha sido la sorpresa ¿No? Esos abandonos también Efectivamente Estaban llamados a ser Pues dos de los principales protagonistas De este Rally Ría de Noya Que yo creo que registraba La mejor lista de inscritos De toda su historia Y bueno Pues lamentablemente Para los aficionados Nos hemos quedado sin ellos Muy pronto Ya en la primera sección Pues en el caso de Iván Ares Por daños en la dirección Y en el de Vallejo Al parecer Por problemas de transmisión En el Porsche Pero bueno Cosas de las carreras Y nos hemos quedado con las ganas Como tú dices ¿No? La afición esperando Ver a correr a esos cochazos Y los porches Que no terminan aquí en Galicia ¿No? Sí Hombre El tema yo creo que está También Muy motivado Por el clima Hoy Pues durante toda la noche Ya de ayer Hemos estado viendo Como pues llovía constantemente Hoy los tramos Estaban muy delicados Y era muy fácil Cometer un error O bueno Pues Tener cualquier tipo de problema Un terreno muy complicado Y yo creo que ha sido la clave De hecho el rally Prácticamente se ha decidido Durante la sección matinal También la lluvia Bueno Supongo que habrá fastidiado Un poquito ¿No? Al Lotus Que parece que se encuentra lluvia Ahora en este campeonato gallego Sí El Lotus es un coche Que es un vehículo De circuitos Y que como tal Pues en los tramos Más circuiteros Es donde mejor está También pues Cuando estamos hablando De terreno seco Es cuando Es cuando es más competitivo Lo ha demostrado Ahora por la tarde también Que cuando se ha secado El asfalto Es cuando ha estado mejor Pero de todas formas Yo creo que Álvaro Muñiz Es un piloto Que le va a dar Una plusvalía importante Al campeonato gallego Tanto por él Como también Por la presencia Pues del Lotus Existe Que es un coche Divertido de ver Diferente Y que se quita un poco De la monotonía De los Mitsubishi Bueno Chapi Suponemos que tu ojo clínico También ha estado muy atento Pues al resto de pilotos ¿No? Al pelotón de carrera Por así decirlo ¿Qué destacarías tú Aquí en Noya? Hombre Es difícil destacar A un piloto en concreto Pero yo creo que Además Yo creo que no habría Que destacar a uno Habría que destacar a dos Que son Martín Bello Y Marcos Canedo Que están haciendo Pues O están haciendo O han hecho Mejor dicho Pues una auténtica demostración Abrodo de su Citroën C2 Dos coches Con los que Se han colado Habitualmente Muchos tramos Entre los 10-9 de la General Y bueno Demostrando Lo que ya sabíamos Que es lo excelentes pilotos Que son Y bueno Pues también Lo que estábamos diciendo De Muñiz También se puede aplicar a ellos No estuvieron en la LING Pero Pero en las pruebas En las que contemos Con su presencia Pues va a ser un aliciente La posibilidad de verlos Bueno Chapi Pues muchísimas gracias Por este análisis crítico Y nada Nos vemos en la siguiente ¿O qué? Desde luego que sí Allí estaremos En lo tocante A los trofeos promocionales Javier Cousiño Vencía en el trofeo Pirelli Driver Tino Iglesias Lo hizo en el volante RAC Marco Rodríguez En la Copa Kumo Y Manuel Freire En el trofeo RACIN Sport